Campana sobre campana Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana La Navidad, como la alzayista Es celebrar la llegada De nuestro Salvador Jesucristo Y cumplir con todos los valores alzayanos Fe, justicia, compromiso, fraternidad Y servicio Celebremos con gozo y alegría El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Navidad significa que Jesús Vive en medio de nosotros Y así le da un nuevo significado A todo lo que vivimos diariamente La unidad educativa San Benildo Lasalle Les desea una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!